¡BOLOVANES! Bienvenidos a BOLOVANCAST El podcast Que hablamos Bueno, que no habla de BOLOVANES ¿Por qué no? Porque están caros Porque se va a poner fríos pero llegan hacia acá No los mandan fríos de FedEx Yo soy Rolando Alias Radcliffe Ah si Rolando Clover Alias Tito Y pues vamos a empezar con La porquería que comemos Hoy te vamos a comer Estas madres Unas galletas Emperador Antes que nada, sus famosos nutrimentales Por cada 3 galletas Tienen 113 calorías No me importa Son Centro La versión de vainilla Y el tiene la de fresa Vamos a compartir Lo que se llama hace raro es porque se llama Emperador No sé No sé Un de esas Ay, huele rico Según yo lo estoy comprando como si fuese un este Unas barritas marinela Ajá, porque si La galleta es la misma que la de las barritas ¿Y si son de la misma barra? Emperador es Jamesa, no? Si, ah bueno Marinela es este de barritas Bueno, es lo mismo que se ve Huele a barrita De fresa este Y ese huele a barrita de piña Supongo yo Si Barrita de piña, si Deja andar agarrando las galletas Las voy repartiendo wey Un productor Para que no se quede con las ganas ¿Primero fresa o piña? ¿Tú qué? Ah, yo No, no es piña Es vainilla Vainilla Vienen en dos presentaciones Fresa y vainilla Es piña ¿Es piña? Si Ah Son barritas Que maman Ja 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 Son barritas Que no es malo No No es malo Por para que te presentan Diciendo que es algo nuevo O diferente Es la misma mamada Pues se me hace mejor así la presentación Que en barrita Si Si De hecho Que quiten las barritas Y sigan estas galletas Pero ese es de Gamesa ¿Ah? Ese es de Gamesa Ese es marinero No es lo mismo No Ja ja Ah, ok Recuerda que Gamesa es el que no vende Es el que va con la tinta Y siempre hay producto apolpeado El pinche burro Vende mucho y el vato Uy, si El del camión ten chinga surtiendo Mientras tragamos vamos a hablar de Series Caricaturas Mi niña interior Me encanta Me incita A que hablemos de caricaturas Ajá Yo pues Desde que voy en primaria Tenía cable Así que Siempre veía Mucha burgués A huevo Es lo único que puedo presumir Crece que iba al kinder Ajá Una de mis caricaturas era Oyardon Rugrat Sim Rocco Castorio Tascarrabia Jack Dog Del Nickelodeon Del Nickelodeon ¿Eras Team Nickelodeon entonces? ¿Eras Team Nickelodeon? No, me gustaba más el Cartoon Network De hecho Cartoon Network era más chingón en caricaturas que Que el Nickelodeon ¿Por qué? Porque tenía más variedad Pero Nickelodeon De las pocas caricaturas que tenía Casi todas Me gustaban Siempre me Me chocaba Que algunas caricaturas que me gustaban mucho Las cancelaran ¿Cómo fue? Como Hubo tres Que siempre quise Más Jenny en la robada adolescente Esa serie me gustaba bastante Era de Rob Resenti Un dibujante Salió Había un show Que se llamaba Oya Cartoon Que era la contraparte de Nickelodeon De Wada Cartoon Show De Cartoon Network Donde pasaban pequeños cortos de 6-7 minutos ¿Era Cartoon Cartoon? ¿No? No Cartoon Cartoon era el show Era una sección donde pasaban La Vaca y el Pollito Johnny Bravo Dexter Y luego pasaba Wada Cartoon Show Que empezaba con un solo muy chido Como un radio de guitarra Me gustaba bastante Y pasaban muchas series que me hubieran gustado Que despegaran Pero eran puro Era un montón de pilotos Así Y en En Oya Cartoon Que era de Nickelodeon Pasaron Jenny Que el dibujo era Muy diferente a como Como fue ¿Era la robó? No No, esta no se cayó en una avioneta ni nada Pero la cancelaron Fue lo mismo que sí Otra serie que me gustaba era Fillmore Estaba muy chingona Era como un CSI No hay idea Pero de niños En una secundaria así enorme Que hace ver a la UNAM Como un Kinder Tiene un montón de Era una ciudad Aparentados en una ciudad Porque Fillmore Era un niño Negro Y tenía una amiga Que tenía Era muy inteligente Y tenía ¿Cómo se llama? Memoria fotográfica Era Ellos eran La guardia del pasillo Por así decirlo Que no estuvieras corriendo Pero ya Elevado a otro nivel Porque recibían casas de desapariciones Robo de dinero Robo de dinero Pero no era dinero Eran tickets de juego Pero Este Eran problemas de niños Como la comida Pero con situaciones de adultos Porque Había como que Luego también situaciones de engaños Había una chamaca que amenazó a una autora de unos libros Cosas que Que pasan en un programa de CSI Pues con niños La verdad Si no lo han visto Lo recomiendo bastante Nada más tuve una temporada Es lo malo Están imaginando Pongan aquí el link del torrent En los comentarios El torrent Y otra Lo parecido que bien Como lo que tú dices de CSI El fantasma escritor Que pasaban de Discovery Kids Con Discovery Kids Era un Discovery Junior Porque era Era la programación No tanto como de bebés Como ahorita Era la programación Como de niños De 10 a 15 Era Art Attack Este El autobús mágico Que estaba bien chingón Este Este Y varios No recuerdo ahorita Bueno Arian fue Y Recuerdo que En la programación Creo que hablaba todo solo de fantasma escritorio Pero estaba bien chingón Y estaba bien estúpida Pero estaba bien chingón Una buena combinación entre estupidez y chingonería Es que era un fantasma Que era una pinche bolita Que volaba por donde sea Y le daba la información No hablaba De hecho no recuerdo ni como se comunicaba Creo que fue una libreta O algo así Pues escribía cositas Por eso era el fantasma escritor Wey Otra serie El Fox Kid Lo chingón que tenía es que pasaban un buen Danny Tenía un bloque Danny y pasaban Path Labor Caballeros del Mundo Mom Ya no me acuerdo otras Digimon Que otras cosas pasaban Tú tuviste cable Es que no No, productor nunca tuvo cable Esa que lo piensas Que cara tuviste tu YouTube Ultra Vision Direct TV Yo Ultra Y me da cable Y me da cable Y Direct TV Me gustaba porque Era de los primeros que tenían su caja digital Y te pediste la programación que venía Tú si viste Locomotion Yo no Yo siempre quise ese puto canal Team Locomotion Y otra serie que me hubiera gustado que continuara era Sin Pero Nomás nos quedó en la secundaria ¿Invasor Sin? Sí No sé No sé Nunca vio Ni Invasor Sin Ni... ¿Qué otra? Bueno, viste Ni la robot esa Jenny Te pareces buenas series Y... De... André que continúe a eso No Bueno Creatorios que uno que me gustaron A mí fue Eh... Rocco No, Vinuyasha No, Vinuyasha No me gustaba Vinuyasha No me gustaba Cat Talks No me gustaba Los católicos de cerrarias tampoco la vi No me gustó A mí sí Al principio no me gustaba Pero luego como que empecé a agarrar la onda Y... Me volví fan del show Jack Se muera de Jack Tampoco la vi Rocket Powers Que cagas con mama con ese programa Tampoco la vi A mí lo único que me caga de Rocket Power Era el personaje principal Era demasiado querido Me cagan los personajes así Como que... Que yo hago lo que se me dé la gana Y... Me chocan a esas personas No Por eso era lo que cagaba Los programas que me encantaban Y sentí que chocan a la canción o no Fue Dos Porros Tontos Ah, tu estupidox, eh Me encantaba ese pecho programa Ahí trabajaba Genki Tartakovsky El que hacía... ¿Él fue inventor de ese? No No, imagino que él Fue el que iba por los chescos Y las tortas Tiene como ese estilo de animación Porque las chicas súper poderosas Sí, el estilo... El tipo de dibujo Así que pudo haber estado involucrado La verdad no... No sabía decirte Y a mí me encantaba El de Cartoon Network Este... Las chicas súper poderosas Que cuando comenzó Eran las chicas coquetas No sé por qué le quemaban el nombre Por alguna razón lo sé Power Post Gear No, pues... Está bien que le hayan puesto Súper poderosas Aquí se le hubiera ocurrido el nombre de coqueta Así como que... No sé Es una niña sin manos ¿Qué coqueto le encuentras a una niña sin manos? Bueno, sin dedos Güey, no te burles de capacidad Y hay alguien que no tiene deditos Sin manos Sí Y a la compleja No soy bonita No puedo ser bonita Y continúa Uno que no soportaba Era la baquia de pollito Tampoco A mí me encantaba Y a mis padres Les daba un chingo de asco Esa serie Pero a mí me valía Me daba un chingo de risa La baquia era la cosa más grotesca Es que... No sé Estaba morbo Por lo grotesco que era el dibujo Eh... Tal vez para mí El diablo Que era una mezcla entre transvesti O no sé Estaba muy raro De hecho En la serie de vaporosa Se me hacía muy raro Que pusieron un personaje Como transvesti No, no Como transvesti Él Que se me hacía muy raro Como una caricatura para mí Fíjate que ahorita Probablemente no permitiría eso O tal vez sí Por la liberación sexual ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí ¿Tú crees que sí? No sé Vi Tommy Jerry Y ya no sacan armas Y censuran los putazos Y todo eso Tommy Jerry estaba bien pasado De ver el pinche Jerry ¿Cómo se madreaba el puto Tom? A mí Yo le decía la muerte a ese ratón La verdad ¿Por qué? Es que en el ratón no existía tanto de Jerry como de Tom No Era una plaga Tom estaba haciendo su chamba Tenían al gato para que se jodiera del ratón Sí Él solo estaba haciendo su trabajo Fin Me cae en el ratón 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 De Scooby-Doo De Scooby-Doo sí la veía Pero ya luego sacaban sus versiones en donde habían destapado un cofre y habían salido chamuco y cosas Eso no Esa versión no me gustó Ni cuando salió Scrappy 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 cagó el show Totalmente Y qué bueno que la película lo reafirma porque hubo dos películas Creo que era el malo ¿no? Scrappy era el malo porque se chocaban de ese perro Pero sí Había uno de Scooby-Doo Kids que estaba... no me acuerdo de qué era Pequeño Scooby-Doo o algo así Que era la versión de todo estaba en charitos Scooby-Doo Kids Esa sí la vi y pues me gustó Estaba pendejo Dejeturas que más me encantaba que no eran ni Cartoon Decor ni Nickelodeon Eran los Tiny Toons Que eran una... Sí, a mí me gustó Yo tenía los pepsilindros de eso De hecho los... ah... sí De hecho los pepsilindros Eras un saco si no tenías pepsilindros Se llama pepsilindros Es que la gente como... en la actualidad la gente dice pepsilindros A un cilindro Porque creo que pepsilindros no vi su chamba de marketing Ya no, ya no le dicen pepsilindros Pero llegó una época en donde cualquier cosa que fuera una... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Bote para agua Un bote para agua Y este... aunque no fuera de pepsi Aunque no tuviera nada de pepsi Aunque fueras arrochito o coca, pepsilindros Aunque fuera de la coca, decía un pepsilindro Este... Ah, y los Animaniacs Animaniacs, ah sí Sí De hecho... ¿Ha sido de la plaza nuevo Veracruz? No ¿No? ¿De la plaza de Carlson? No, no, no he ido ¿No ha sido de algún productor? No, tampoco El productor no cansele Tienen unos tanques afuera de la plaza Ajá Que se parecen al tanque principal de... 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 y era un trauma y el otro día regresabas peizas de la escuela, no mames, yo quería ver cómo le rompió su madre a Seth y lo volvieron a poner desde que Gohan se pierde ahí en la isla con Pico, ¿no? Yo no recuerdo ninguna otra caricatura que viera tan fiel a su hora como los Simpsons. Era a las 8 de la noche, en mi cuadra nos íbamos todos a la casa de alguien, de quien fuera, y nos íbamos a ver los Simpsons de ahí. Supongo que porque era caricatura, pero había como cosas como que no entendías tan fácilmente, ahorita de grande como que ya si me engarras la onda, no sé concretamente qué cosas, pero ahorita que me puse a ver alguna cosa del capítulo de las temporadas viejas como que... Ah, sí, tenía como que un pequeño toque sexual o muy de adulto. Creo que como que en aquella época no estaban cogiendo desde que era una serie, no era una caricatura tal cual, entonces era como que un humor más para adultos, ¿sabes?, como forma de caricatura. Entonces, pero supongo que México lo tomó nomás como una caricatura para niños, que no lo era. Como Robocop, güey, la película de Robocop. Ajá. Trata de drogas, desbaratan a un vato y un chingo de sangre, asesinatos y era una película para niños. Bueno, todos los niños fueron porque era un robot policía y eso es chingón. Ajá. Ajá. Pero en verdad que a veces, no mames, es un chingo de violencia. El personaje principal lo desbarata literalmente. Entonces... Y ahorita ya no, ahorita no pasa, ahorita nada más sería... La versión de ahorita de Robocop sería de que probablemente al vato quiere ser, no sé, le mataron a su esposa y eso sería lo más hardcore de la película. Entonces el vato se consigue una armadura y ya, se mete la letra. No habría tanto despedazamiento como el otro, ni situación de drogas ni nada. No sé, últimamente el cine se ha vuelto muy pussy. Lástima. ¿Y las 2 no trataban? ¿Tacaron ya las nuevas? No me fui a ver. Ni yo, no me llamó la atención, prefiero las de los 80. Con robots samuráis chafas y... Ah, hablando de los programas Power Rangers. Ah, Power Rangers. Power Rangers también. No sé por qué todo el mundo nos trabó los Power Rangers. Es que era un Power Rangers. Porque se estaba muy pitera, pero se estaba bien chingón. Porque igual en la primera era de que todos hablábamos de los Power Rangers. Yo tenía los cómics de los Power Rangers. ¿Sí? Sí. Es una cosa muy rara como para los niños. Es piterísimo, pero causaba un boom en los niños. Es que era violencia. Y a los niños nos gusta la violencia. Creo que el vato, los patiños que eran el gordito y el flaquito. Todavía continúan. Siguen saliendo. Sí, siguen saliendo. Es como que... Es como... ¿No eras tú? No. Podría ser. Una coleta de caballo, tal vez. ¿Por qué hacer los dos? Sí. Sí. Siempre tenía una roda en específico cada vez que llegaban esos dos vatos. Siempre me causaba cosa del malo. En principio que era como puro músculo. Pero como de piel viva. No, no la sé. Él era este... Me daba cosa pensar que le podía tocar y le podía doler porque era piel viva, según yo. Porque se veía como el músculo, no sé. O simplemente era rojito y ya. Se casó con la Rita, güey. ¿Tienes casó con Rita? Sí. Se casó con Rita. Sí. Pero fue porque creo que la vieja le echó algo. Fue al mercado y le echó, compró algo y le echó algo en el... Y se lo tomó y... Mamó, güey. ¿Te imaginas cómo le salió el hijo de esos dos vatos? No sé. A mí es que me encanta ver al Alfa. Esa pinche sería una estúpida, pero aquí me decía rey. ¿Quién? Alfa. Ah, el robot que decía... Bueno, ya. Nos pasamos. ¿Cuánto le pones a los ensabores? Ah, sí, cierto. Le voy a poner un 8 porque me disgusta que es una vil copia de barritas. Por ahí en fuera del sabor y todo. Está bien. Pongo un 8. 8.5. Tú, 8.5. Productor, 9. Porque sí sabe rico. Y me gusta la presentación de estas que son cuadritos. Sí, son buenas para compartir. Y traen bastantillo. Costaron 9 barros cada una. En el Oxxo, como siempre. Sale, se cuidan. Se volaban. Bienvenidos a Videovolobancas del podcast donde no está rolando acá. Diga, diga, diga. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El rosado combina bien con tus ojos. No puedo ver cuando me veo. Ahí está listo. Ahí está listo. Ahí está listo. Ahí está listo. Bueno, entonces ven en tu correo. Ah, sí. Ah, sí. Gracias.